buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté mi nombre es el lady analista político y comunicador gracias por estar aquí gracias por suscribirse comentar y compartir agradeciendo a todas las personas que amplían las noticias en john lady puntocom las noticias como son y recuerden que ustedes son la magia que hace que este contenido llegue que este contenido sea relevante señores sin ustedes este medio medios como éste no son absolutamente nada una persona ayer me escribí en redes sociales no que tú porque yo siempre he dicho que yo respondo cada vez que puedo a los mensajes redes sociales y yo respondo como una persona más hay gente que entiende que de que tienen 23 seguidores en redes sociales son figuras públicas no yo respondo como uno más como uno de ustedes simplemente soy alguien que ustedes le dan el favor de ganarse la vida mucho mejor a través de las redes sociales pero soy simple y respondo los mensajes y una persona me decía no porque tú responde de cierta manera historia como medio arrogante y yo le dije bueno cuántas personas en los medios de comunicación tú conoces que responden los dm responden los mensajes hacen denuncias absolutamente gratis ponen los post nadie puede decir que yo le cobro por un post todo es absoluta mente gratis yo veo personas que de que tienen 5 mil suscriptores redes sociales ponen no free promo y no le hablan absolutamente a nadie tú le escribes un dm nunca te responden a mí me llegan muchas denuncias de hay le tiré a fulano le tiré a fulano y no me respondieron entonces eso es malo pero si uno también le responde pues entonces también es malo al final quién entiende la gente por eso yo le digo en este día dios lo ama mucho dios tiene un plan perfecto para usted lo que ha de ser será en su vida no se desespere si está enfermo pídale a dios que lo ayude a pasar por esa enfermedad por esa dificultad y si está si tiene salud démosle gracia a dios porque tenemos salud si está al lado de un familiar dile que lo que lo quieres que lo estimas y si lo tienes lejos pues llámalo es bueno tener paz en su corazón miren ayer yo estaba hablando de este caballero ustedes saben que este señor se ha hecho famoso y recientemente tolentino pues dijo el prontuario que este señor yo creo que esto está un poquito malo no vuelo para la derecha que este señor tiene pero vamos antes que nada a leer la noticia un apartamento una crv tolentino desenmascara el patrón de jarabacoa expone lista de estafas recientes bueno vamos vamos a escuchar el periodista ramón tolentino desenmascaró este martes al hombre identificado como ronny jiménez el patrón de jarabacoa quien se dio a conocer por haber ofrecido premios significativos durante un reinado en el municipio y alta gracia san cristóbal haciéndose pasar como hijo de gomer díaz propietario del grupo de medios telemicro en el programa esto no es radio de alofoque media group tolentino detalló una lista reciente de las estafas y robos realizados por el hombre al que se le ha dado exposición mediática en las últimas semanas de acuerdo a tolentino en jarabacoa se habían realizado una fuerte ola de robos en cabañas y complejos turísticos encabezados por el llamado patrón de jarabacoa en los años 2018 y 2019 en ese sentido dijo que en 2019 la policía nacional a través de una investigación atrapa jiménez mientras un compañero identificado como longo emprendió la huida en medio del apresamiento el patrón de jarabacoa se enfrentó a disparos contra la uniformada con un arma de fabricación casera tipo chagón es tras este apresamiento que se ve en la parte trasera de una camioneta de la policía ensangrentado y desnudo como ha circulado una fotografía por las redes sociales bueno miren precisamente salió sandra berrocal a dar unas declaraciones que éste supuestamente se habría hecho pasar como un manejador de crazy design no diciendo que lo manejaba que que lo representaba muchas más otras denuncias pero esto no se ha quedado aquí ha picado y se extiende este dio unas cuantas declaraciones en un medio de comunicación y como es natural ustedes saben que ramón tolentino mis saludos para ramón tolentino nueva ur de nadie y éste le respondió en su canal de youtube primero vamos a ver la reacción de tolentino lo que tolentino le había respondido a ese señor en su canal de youtube si no está suscrito hasta yo me voy a suscribir que no le estoy si no le estás si no estás suscrito suscríbete al canal de ramón tolentino apóyalo lo puedes escribir viene aquí por un comentario de ellos lady y vamos a ver cómo va esto y dónde podría terminar señores vamos a escuchar si yo voy y nos matamos de frente al al patrón de jarabacoa líder vamos a hacerlo como usted entienda o yo voy a jarabacoa o tú viene la capital diga cuál es la mejor forma que tú desea ahora no quiero que ahorita digas que eres hijo de un juez que eres hijo de un capitán dime cómo lo hacemos tú no sale conmigo en nada en nada ni incluyendo en esto mira esa foto líder ni en el sustento usted tiene una vainita así líder mire sabe usted no sale conmigo usted tiene una vainita así mire 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 así yo tengo una anaconda soy yo ya lo de mentira esto le tiene franco y es verdad ese vídeo que salió recientemente en redes sociales es este el tal patrón que se yo dejar abajo donde ya mencionamos fue capturado con un hechagón disparándole a la policía donde lo habían cachado feo por este estar haciendo robos en cabañas y moteles en jarabacoa en esa zona del país ese vídeo que se guindó en redes sociales que se colgó en redes sociales seguindo dios mío un comunicador ese vídeo que se colgó en redes sociales en ese entonces ahora es de ese entonces y dios valentino le está dando por ahí ya mes dime cómo lo hacemos o tuviera la capital o yo bajo a arabacoa luego lo diga ahorita que tú eres hijo de un boxeador game day está usted se preguntará y de dónde vienen estas declaraciones bueno resulta que el varón o el patrón dejaba patrón de jarabacoa vamos a buscar la foto aquí lo voy a poner incluso patrón d lo voy a buscar como término patrón de jarabacoa creo que así se escribe en edificio a los o que creo que así el tipo tengo entendidos mb que fue al edificio de alofo que de una foto pero no pero no no puede constatar que fue él como ustedes ven no se ve ninguna foto pero estas declaraciones vienen por las declaraciones que el tal patrón habría dado en un programa y este es el programa creo que es el gobierno urbano un saludo para el gobierno urbano este sería el programa en donde este señor habría dado sus declaraciones vamos a ver vamos a adelantar vamos a hacer una pequeña reacción de esta entrevista dura 37 minutos lógicamente no vamos a ver los 37 minutos le vamos a invitar a que vaya al al gobierno urbano le puede dejar en los comentarios mira viene aquí por john levy vi este vídeo trataba me lo saluda pero vamos a ver de qué se trataría cuáles fueron algunas de las declaraciones que habría dado el conocido como el patrón de jarabacoa por qué se escucha así déjame ver si es ese vídeo o son las consolas un vídeo en general por qué está raro eso se escucha bien o sea que viene siendo la transmisión vamos vamos a dar un rumor que yo voy y nos matamos de frente de frente que no me hagan un daño en junto con prueba que me traje 100 años pero que hay la prueba si no hay prueba no que no te hagan que no van a encontrar nadie te lo juro que no van a encontrar nada de mí siquiera no sólo así donde quiera que realmente usted viene dejar abajo de jarabacoa nacido y crió allá nacido y criado de jarabacoa y vivo en jarabacoa y nunca me muero de jarabacoa no tengo cola que me pisen no tiene cola que le pisen compruébalo hay una foto tuya en cuero que te cachó la policía tú tienes ficha hay cola que te pisen de esta está hablador ahora te voy a decir una cosa esos son ejemplos de donde vamos como sociedad en república dominicana porque mira que invitan a los medios de comunicación yo voy donde quiera yo no tengo problemas yo no tengo ese problema de que no yo no yo no yo no voy a programas que me inviten yo voy donde quiera loyo y chulín voy yo yo porque yo recuerdo cuando yo comencé los medios que uno ansía que lo inviten a los sitios y uno ansía que cuando uno invita a alguien esa persona vaya a su medio yo he colaborado con canales de youtube que tienen cinco suscriptores así y he hecho colaboración en instagram con gente que tiene 10 suscriptores porque no se trata de siempre uno ganar yo veo las redes sociales más como para ayudar como para dar la mano pero qué pasa lamentablemente hoy día hay un deterioro tal en república dominicana que tú hace un disparate en redes sociales y ya tú eres figura pública ya te invitan a los medios hay tantas cosas relevantes tantos estudiantes tanto proyectos república dominicana cosas buenas república dominicana y y y no se ven no 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 se invitan esa gente no no entiendo no entiendo fruto de esto es este señor por eso yo vengo con un proyecto que se llama john levy positivo en donde yo voy a estar invitando gente para hablar de su histórico se lo voy a estar poniendo en este canal espero con el apoyo de ustedes para cuño para decir cosas positivas también no joda como así que cambia en ti por ejemplo tuviste que después lo que pasó que se armó lo que pasó pero que cambia en ti lo mismo más famoso la vida mía si tú quieres que explique la realidad porque vino es si yo vengo bebiendo ajá me gusta mi cigarro tú fumas cigarro me encanta ahora lo mentolado no mi cigarro bien caro ajá pero hay nadie que rara no si hay que hacerme la prueba cámara donde que agua donde sea está limpio 0 0 0 y el que me agarra a mí el que me agarra a mí que yo estoy pasando que me canten 100 años que sea la justicia salín ha habido rumores de eso no tú sabes que hablo de rumores que yo atafado gente yo quiero ver la mujer que me lo da a mí que yo diga ajá que yo te voy a regalar una gispeta si yo te voy a regalar una gispeta claro sí y tú te vas conmigo eso no es mi culpa pero como los magos como los tígares que andan por la calle no 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 ni le ando poniendo mano a mujer y le ando poniendo mano a la gente eso es lo que se entregan ellas son si usted cayó cayó sí ok entonces usted prende cigarros caros cómo fue que empezó eso explica siempre anda bebiendo yo siempre ando bebiendo siempre siempre caigo mi opal siempre siempre me gusta cocinar en leña y de dónde te surge esa idea de aplicarte yo vengo vengo medio bebido si yo vengo bebido se me acabó en los palas y en la entrada de el marmón yo no tengo alcohol nada más llevo cigarros tú siempre necesitas alcohol en todo momento alcohol desde que te levanta alcohol no no me levanta alcohol no yo como bien pero me gusta mi alcohol cuando llego digo yo coño me paro ahora la rica digo yo stop being boring we'll be right back yo yo dios mío o sin alcohol acércate el micrófono sí me estoy sin alcohol digo sí fue una cosa que es un estreno presidente villata gracias patronales le dite para ya sin miedo y deje de hablar doble pone mi amigo se yo que tiene la casa ahí a la derecha pero que el hotel yo valga amigo tuyo pero verídico no no amigo amigo de hace mucho tiempo y cigarro café sí de que él tenía cigarro ahí en el ajá yo no yo no la calle de ahora papi dobla tú no anda la que no viejo esto no es una palacha que tú montaste no no viejo por el clandestino de patrán no viejo y eso le voy a la vieja escuela y el quito sabana le digo el tipo de disco de todo un redado allí un redado normal normal un personaje el tipo de al final al final es un personaje increíble señores déjeme de usted sabe que tú piden comentarios bien caro siempre bien caro no no yo siempre no bien caro mi uña mira delicado bueno esa ojera que él tiene y esa barriga en ese polo chesito medio yo no creo que esté delicado porque lo primero que usted tiene que cuidar es su apariencia miren señores lo primero que usted como hombre tiene que cuidar es esa barriga esa barriga hay mujeres que le gusta no tiene gordo pero no se trate de lo que le guste al otro de lo que le guste usted y si usted ya se ve que está sobrepeso usted tiene que cuidar eso no tengo nada en contra de la gente que está sobrepeso es la gente que está sobrepeso no porque quiere sino por condiciones médicas pero si usted no tiene una condición médica y usted no se controla esa boca y hace dieta y ejercicio hay un fallo cuando vengo no 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 yo tengo mi novia como que se llama no la tengo ahí no sabe como se llama la novia la que le está dando fuerte sigue si hay dos ahí pero una velarina que me gusta está en el reinado frenate en el reinado cuando suena de reinado le digo a doña cecilia una que tiene los cabellitos hola doña cecilia como está usted usted es la presidenta me dice tengo un mes trabajando con esto digo yo y como le va a mí ser muy cansado de esta muchacha que viene a modelar si y a que hora el concurso ah me dice empieza a las once y que hora era ya por hoy de aplicarte ya que el fluya ya que el fluya digo yo ya está el síndico ya yo me he bebido un nopal y el síndico ha mandado otro porque yo le he dicho al síndico de que yo soy hijo y a la vieja primero con su respeto se le merece Ramón pero de dónde te salió eso a ti de decir que eres hijo de Juan Ramón Gómez Díaz en ese mismo momento es parte de la misión de él es parte de la misión de él como yo digo que soy hijo de Mayella normal un ejemplo que yo diga yo soy hijo de Don Ubaldo Brugal como me quiere yo digo yo te paro el polito imagina en la calle y tú lo dices en serio así sin miedo yo te paro el polito en la calle te lo paro parao conozco su guagua conozco su sugra y se para conmigo y la gente se vive la película ¿cree que es verdad? no no que es verdad que el polito se para conmigo no es mentira papi no no es falacial hay un dicho que dice tú puedes decir una jabladuría si la dices seguro la gente te la va a creer ese es uno de los tigres que aplica a eso te digo la guagua que anda te digo todo te digo la seguridad te digo todo porque yo me estoy inventando me la vaina seguimos de mano terminamos el cuento te pasas en el orpal tú eres hijo de Juan Ramón Gómez Díaz ¿cómo fue? cuando llego le digo yo subo le digo Doña Cecilia le llevo una botellita de agua a Planeta Azul le digo ¿la puedo te parece? pero tuya claro le digo Doña Cecilia mire tenga ay que muchacho tan humilde le digo usted no sabe de quien yo soy hijo si yo soy hijo de Ramón Gómez Díaz yo wow no me diga eso me dijo la vieja mató un chivito no sabe dónde la vieja me dice para que vamos a la casa yo pienso que hacer algo hablar de algo que la casita está mala sí porque esa es una cosa que tiene el dominicano y más en el campo en el campo tú llegas con cuartos a un campo te lo digo pues yo nací en Paralas Casas de Azul no me crié me crié en la capital pero en el campo tiene la característica de que tú puedes ser rico y tú llegas en una jipeta y el po vamos a decir el humilde de allá se vuelve loco contigo y una vez te quiere matar un chivo y ponerte a comer y ponerte cómodo una cosa increíble que uno uno no se explica pero el que llega con los poderes eres tú así es la vida yo me comí un chivo con arroz blanco en el campo de mi mamá donde nació mi mamá en Guayabal mi mamá mi papá es de Padre Las Casas mi mamá es de un campito que se llama Guayabal que está en la falda de un río en la falda de una montaña entre una montaña y un río en el sur después de después del cruce de Ocoa usted esto es el cruce de Ocoa ¿no? a la izquierda está San Juan para allá a la derecha Padre Las Casas y después que usted pasa Padre Las Casas vienen los indios y usted pasa la meseta yo lo sé pues yo iba de vacaciones yo andaba todo eso en burro yo le tenía miedo a los burros y los caballos no mentira en motor y en carro yo siempre le tuve miedo a los burros y los caballos y después entonces viene el campo de mi mamá que se llama Guayabal ahí me comí yo un chivo con un arroz blanco que hasta el sol de hoy yo he estado en buenos restaurantes en buenos restaurantes le estoy diciendo en buenos restaurantes aquí en Santo Domingo en Miami donde usted quiera y yo no me he comido un chivo un arroz blanco como el que me comí ahí le dio duro le di duro ese chivo lo lavan con rojo yo estoy enamorado de otra tipa yo no estoy enamorado de la reina no tú estás haciendo el mediante para que la tipa de otra vez cuando llegue el momento yo quiero conocer a tu papá yo no tú lo vas a conocer cuando tú quieras porque yo te metí el tipo es un veneno ese tipo ay mi madre ay dios mío mira pero está bueno ¿sabes por qué? porque hay mucha gente en Santo Domingo mucha mujer y mucha gente que le gusta que le hablen mentiras está bueno ese tigre un habladorazo así lo llevo a la casa yo soy un tipo chichoso ajá a la hora de que te pasan este micrófono ¿qué pasó? cuando me pasan el micrófono ya van a salir las reinas digo no cuando salga las reinas yo le tengo algo que se va a quedar sorprendida cuando me llamen hablo yo y le digo Ramón Gómez ahí fue que se armó la cosa viene el cíntico diputado diputado todos sus órdenes todas las misiones de grupo telemico esas mujeres se desplayaron todita se desplayaron una me jaló por aquí se desvanecieron ay le digo Ramón Gómez pero yo me fui ahí atrás de bajo techo de allá si y no te salió esa noche no me salió de todo él era rico ahí y en su momento en el sentido en el sentido me refiero para aclarar ahí me refiero por cómo él se estaba manejando le estaban brindando de todo no pero él también él seguía de pateles mojas pero él tiene lo suyo no pero le estaban brindando de todo me refiero en el momento estoy bien estoy bien gracias estoy bien sí entonces continuamos ajá se armó la vuelta el reperpero salió el reperpero cuando salió la reina yo te voy a hacer a ti la pregunta tú me la vas a contestar sí tú me vas a hacer la pregunta sí entonces viene la mamá de la muchacha y le dice el apartamento ella recibió el apartamento ella quería un penjado como el mío de seis habitaciones ¿estás bien? claro porque ella lo arrepentió entonces vamos a seguir ahí sale doña Cecilia un apartamento que son gallos y Ramón Gómez ahí se fue ahí dejaron ahí salían mujeres de todos los sitios cuando dice la muchacha sale un apartamento ella llorando le digo yo more que tú quieres que yo te regale 200 mil dólares en el efectivo una jimpeta de automa y ella o un apartamento entonces ella dijo un apartamento digo lo quiere en Villa de la Gracia o lo quiere en la capital entonces ella me dijo no no sé y cuando tú lo quieras yo te voy a dar el apartamento entonces está bien yo quiero que usted explique algo ¿cuál fue el trágico desenlace después de ahí? ¿qué pasó? eso yo quiero saber ¿qué pasó después de ahí? porque la gente tiene salir vivo de ahí es que es un hablador profesional porque usted después se vio viral cuando usted vio este reperpero a nivel nacional te voy a decir algo ¿usted sabía que eso iba a pasar? no yo no sabía eso si yo sé eso no subo él lo hizo inocente yo sé que me están grabando así no subo yo lo que le digo a ella que tenía que ser un chima humide ¿tú entiendes que sí? sí si ha sido otra tiene que ser un chima humide ¿por qué? que sí le tenía que darle gracia a Dios primero y después a mí ¿por qué? ¿por qué? porque ella no tenía nada yo sí no necesito ella sí necesita usted le hizo a ella la vida en cierto punto le hice la vida en cierto punto pero ella se ha quejado y ella ha tenido varios traumas y vainas no en ninguno tramo tiene ella ella está bien que no tenía trato ella debe darle gracias a Dios pero yo vi que la premiaron a ella está bien ¿a qué usted se dedica realmente? ¿cómo usted genera dinero? un involucrador tú no lo estás viendo con un jabladorazo ¿cómo es que se dedica? un involucrador pero tú no estás viendo que es tipo es un jablador profesional es lo que te va a decir una mentirota ahora que él es millonario sí, fuera el coro y estaba plagoseando un all-part tú no estás oyendo con un hombre que está plagoseando un all-part que viene de un sitio dando tumbo coño pero nada vamos a adelantar esto porque el punto de este video no es ver tú esta vaina el punto de este video es ver en parte lo que él dijo a Tolentino así que vamos adelante esta cuestión porque imagínate vamos a ver la parte de lo que él dice de Tolentino dígamele algo serio mire de su cámara Tolentino mi amor el bello mío estoy loco perfecto invítame a tu programa cuando tú quieras que yo voy y nos matamos de frente de frente hablando para que tú te doy un beso un abrazo a Tolentino yo soy el hombre de un apartamento una villa y jamaca de Dios a jamaca de Dios Tolentino te va a regalar una villa pero no te lleves Tolentino lo que dice la gente papi oíste que tú eres un hombre bueno y tienes mucho futuro por delante no te lleves de la gente de esto si tú tienes prueba de mí de algo ponme el reloj y tráncame que yo me voy por donde sea normal pero que no me hagan daño que sea de verdad lo que sea Tolentino y la mujer que se va con uno a una cama por una CRB tú no la estás obligando yo no cojo menores las mujeres ahí me gustan de 25 años para allá y que tenga marido en Nueva York para que le mande dinero para que tenga comprarme porque yo soy muy caro yo soy caro bueno señores ya el hombre dijo de ahí en adelante la mujer que se meta con el pana es porque quiere yo creo que eso se va a quedar en un relajo no sé dígame usted en comentarios que usted opina no creo que verdaderamente Tolentino vaya a a proceder legalmente contra él si usted me pregunta a mí él está buscando un sonido con esto lo está haciendo positivo porque está capitalizando su momentum porque definitivamente de que tiene un momentum tiene un momentum pero eso se va a quedar ahí una figura más de redes en 3-4 meses ya eso se olvidó pero déjeme usted saber en comentarios si vuelvo y repito como dije antes parte del deterioro que tenemos ahora mismo como sociedad es que hacemos viral y hacemos figura a cualquier gente por cualquier cosa mi nombre es John Levy analista político y comunicador recuerda suscribirte comentar y compartir quiero hacer una aclaración a todas las personas que quieran hacer una denuncia tienen la puerta del estudio abierta pueden pasar por aquí vamos a estar haciendo las denuncias de la persona dando a conocer la problemática que pasa en nuestra comunidad estamos en New Jersey ahora estamos en New Jersey han sentado en Nueva York ahora estamos en New Jersey vamos a abrir la puerta para todos ustedes para que puedan venir aquí y hablar del inconveniente que pueda tener y también vamos a tener un segmento que se llama John Levy Positivo en donde nos vamos a dedicar a contar esas historias señores atrae gente que cuente una historia positiva que cuente una historia de superación como la pasada aquí en los Estados Unidos como un medio como una forma de demandar de no solamente hablar de denuncia hablar de problemas hablar de las cosas que están pasando negativas sino también incentarle un poquito de positividad a estos medios porque coño se habla de tanta vaina negativa que hay que desestresarse de vez en cuando nada recuerda ampliar estas informaciones en johnlevy.com las noticias como son y te sugiero que te suscribas comentes compartas y ayudes a que esta plataforma llegue mucho más lejos porque sin ustedes esto se queda solo así como que no hay nada así que te sugiero que te suscribas comentes y compartas nos vemos en la próxima chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.